La Lía es una de las estrellas del mundo del espectáculo más famosas y talentosas de todos los tiempos en México, según algunos críticos, pues desde que era un jovencita comenzó a abrirse camino en la farándula, incursionando en Timbiriche, la banda que la catapultó a la fama. Es bien sabido a que a Thalía le gusta compartir su día a día con sus millones de admiradores, sobre todo cuando se trata de compartir consejos de belleza y de cómo se ha conservado al paso de los años, como aquella ocasión en la que se le rompió una muela comiendo palomitas o cuando le realizan la técnica de acupuntura. En esta ocasión Thalía publicó un vídeo a través de su cuenta de Instagram en el que compartió su sesión de cupín, una técnica de masaje con ventosas a la que se sometió y por la que su hijo Matthew la comparó con un dinosaurio. No obstante, esta no es la primera vez que Thalía se somete a este tratamiento con ventosas pues desde 2015 lo hizo y confesó que era para eliminar algunas toxinas de su cuerpo por una enfermedad que padeció. En aquella ocasión, la cantante comentó lo siguiente. Estas son las marcas clásicas del tratamiento y desaparecen en un par de días. Los beneficios son fabulosos. Esto lo comencé a hacer en conjunto con el tratamiento de la enfermedad de Lyme para ayudarme a sacar algunas toxinas extra. Según MedlinePlus, la enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se adquiere a través de la picadura de una garrapata infectada y algunos de sus síntomas son, fiebre dolor de cabeza, dolor corporal rigidez de cuello Con su cansancio definitivamente Thalía se consiente y cuida de su salud a cada momento, por lo que se le ve tan sana y jovial a su edad. Con información de Univision e Instagram de Thalía anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!